¿Qué tal mis carnales? Pues en este video queremos dar nuestra opinión acerca de la pregunta ¿Qué tan perfecta es la ciudad de Mérida? Así que, bienvenidos Pero pues como siempre mis carnales, antes de comenzar el video, agradecerles a todos el apoyo e igual recordarles y pedirles de favor que se suscriban, ya que hemos visto que casi el 70% de la gente que ve los videos, es gente que no está suscrita y la verdad es que nos sorprende porque es bastante gente la que ve los videos y que no llega a suscribirse, que a lo mejor nada más llega a ver un video y ya se olvida del canal, pero si tú eres uno de ellos, te agradecemos bastante que te suscribas igual a toda la gente que nos ayude, si puede compartir el video con algunos amigos, con familiares, con demás personas se los vamos a agradecer mucho también, igual como siempre que vayan dejando el poderosísimo like también que dejen comentarios, porque la verdad es que los comentarios siempre ayudan también al video a que llegue a muchas más personas, porque sentimos que luego este tipo de temas son muy importantes y son temas que luego la gente los desconoce y quisiera yo creo que conocerlos antes de emprender esta aventura pero pues bueno, entonces vamonos con el tema de hoy Ok, pues es una pregunta que mucha gente nos hace Mérida es tan perfecta como dicen Y la verdad, para nosotros la respuesta es sí O sea, nosotros la verdad aquí hemos encontrado lo que veníamos buscando La verdad para nosotros la ciudad nos ha dado mucho Estamos felices y contentos aquí porque hemos logrado muchas cosas que a lo mejor en nuestra ciudad no hubiéramos podido Pero queremos también dejar muy claro que no es para todos Porque también en el camino hemos encontrado mucha gente A raíz de esta inseguridad que se ha dado en otros estados La gente pues busca seguridad y el gobierno ha vendido a Mérida como la ciudad más segura no solo de México, sino de América Latina Entonces esto contribuye a que mucha gente la voltee a ver y venga con una falsa expectativa en muchas ocasiones Y pues realmente hay que planearlo bien y analizarlo Fue lo que nosotros intentamos hacer Buscando ciertos factores para que nosotros no nos agarraran por sorpresa Como por ejemplo el tema del calor O sea, nosotros sabíamos que era un clima muy, muy caluroso Y que en parte era lo que nosotros buscábamos Porque en especial yo necesitaba calor, un clima cálido Entonces cuando nosotros llegamos a estar a temperaturas muy altas Pues no nos sentimos ni frustrados Ni pues traicionados Ni sobre todo engañados Porque ya sabíamos que era una ciudad de clima cálido En este punto sí aclararles que por ejemplo nosotros Nos inclinamos más por un clima caluroso que por un clima frío Por eso no sufrimos tanto al momento de llegar aquí Y esto lo digo porque hay mucha gente que le gusta más el frío que el calor Y la verdad es que si tú eres una de las personas que le gusta muchísimo más el frío que el calor Yo creo que Mérida va a representar en gran medida todo un reto Porque la verdad es que sí es un clima muy caluroso Y si a ti no te gusta el calor Pues la verdad sí ahí le vas a sufrir Otro punto también que creemos importante es el de las distancias O sea, nosotros ya sabíamos que si nos decidíamos quedar a vivir Por ejemplo Progreso, Ticimino, Valladolid Que nos llegara a gustar más que la propia Mérida Pues sabíamos que teníamos que trasladarnos hasta Mérida Para llegar a un hospital que tú fueras de segundo o tercer nivel Ya sabíamos que íbamos a tener que incluso venir a comprar cosas Que la distancia pues estaba muy marcada Porque pues hay kilómetros entre Mérida Que es la capital del estado y los municipios, ¿no? Entonces también que cuando llegamos aquí Pues no nos sorprendió tanto que hubiera tanto transporte foráneo Porque pues ya sabíamos que era una distancia que nos esperábamos Y que estábamos contemplados también Que pues nuestro trabajo nos podía llegar hasta allá Y eso también contribuyó a que no abandonáramos la aventura Al momento de tener una situación de ese tamaño Porque como saben, pues yo trabajaba en el municipio más alejado Que es Ticimí y pues nuestra casa estaba aquí en Mérida Entonces pues al principio sí era bastante el reto Pero pues era algo que ya sabíamos que nos esperábamos Y por eso no nos frustró al punto de querer regresarnos Que sí hemos visto que mucha gente luego hace comentarios al respecto, ¿no? Que no pensaba que fuera o que está acostumbrado Que a lo mejor de la Ciudad de México al estado son también dos horas Pero pues no se pone a pensar que el transporte es más económico Que hay más posibilidades de encontrar transporte a todas horas Y pues que aquí los horarios de salida son diferentes Además de que es mucho más costoso Bueno, y entonces aquí también teníamos otro punto a considerar Que era el transporte Como pues les digo, o sea, el transporte no sale como en nuestra ciudad Que nosotros somos de la Ciudad de México Que hay constantemente transporte Que hay horarios en los que, por ejemplo, el metro Trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche Pues es con 5 pesos te trasladas a toda la ciudad, ¿no? Y la recorres Y aquí pues la verdad es que tienes que, si vas a tomar O tienes que trabajar en algún municipio Pues considerar que el transporte es bastante elevado El horario de salida pues tiene ciertas horas nada más También para el regreso, ¿no? Y eso también puede llegar a generar mucha frustración en muchas personas Porque pues no siempre se va a poder transportar tan fácilmente Y es un punto a considerar Y también es ahí donde vemos que mucha gente flaquea en la decisión de irse Y el de los sueldos Los sueldos también son muy importantes Porque ese factor es primordial para que la gente pueda quedarse Hay mucha gente que hemos visto que dice Me gusta mucho la ciudad, aguanto muy bien el clima No interfiere con las actividades Estoy realmente adaptada Pero no encuentro un trabajo Y entonces al no encontrar un trabajo No puedo solventar mi renta Ni mis gastos personales Y mucho menos a mi familia, ¿no? Entonces es ahí donde empieza a flaquear también Porque pues no tiene como solventar toda su existencia aquí, ¿no? Y tiene que regresar a la mejor a su ciudad A llevar pues a realizar su trabajo allá, ¿no? Hay gente que hemos visto que pues trabaja de manera online Y está súper bien, ¿no? Y a veces nada más tiene que ir a entregar su trabajo Cada cierto tiempo, toma un vuelo, va y regresa Y pues es más práctico Pero hay gente que definitivamente no lo puede hacer Y no encuentra O el sueldo es mucho más bajo Y entonces cuando dicen Si tienes que allá en mi ciudad Yo ganaba 20 mil Y aquí en definitiva estoy ganando la mitad 10 mil Pues la verdad no me alcanza Porque yo contemplaba venirme con un sueldo de 20 mil pesos Y así sí figuraba yo como para solventar todos mis gastos Pero con la mitad de mi salario Pues la verdad, ¿no? Y entonces es importante que lo consideremos Que busquemos a lo mejor las oportunidades que hay O que podamos emprender algún negocio Siempre se los hemos dicho Si tú tienes una habilidad O si cuentas con algún tipo de experiencia en algo Pues puedes enseñarla Puedes compartirla Puedes vender algún producto Y eso te va a permitir tener otro ingreso Que te pueda ayudar a ganar clientes Y que también pues te pueda generar La oportunidad de que te quedes a radicar aquí en Yucatán Y con esto va ligado también El tema de los costos O sea, aquí también En Mérida y en Yucatán Es bastante costoso Lo que es la canasta básica Como sabemos Pues la inflación ha golpeado a todo el mundo Y los precios han subido en todos lados Pero Mérida Al considerarse una zona turística Los precios de muchas cosas son elevados Además de que en el estado No se producen muchos frutos y vegetales Y entonces eso hace que los tengan que traer del centro del país Y eleva sus costos Y mucha gente cuando llega a la mejor comenta No sabes que es que yo estaba acostumbrada Como nosotros, ¿no? Que a la mejor iba y se surtía en el tianguis O se surtía en la central de abastos Y pues eso hacía que sus costos fueran mucho más bajos Y que su despensa siempre estuviera surtida Y al llegar aquí Y saber que pues tienes que estar cazando ofertas Buscar en qué supermercado puedes encontrar Y estar acudiendo de vez en cuando a la central Para surtirte Pues eso también contribuye a aumentar tu gasto ¿No? Desde tu canasta básica Y eso pues es algo que también No se tiene contemplado Que incrementa los costos Y que mucha gente nos ha comentado Que también le dificulta un poquito Por ese lado quedarse Porque no le alcanza Aunado al tema de los salarios ¿No? Es para que lo consideremos Y veamos, ¿no? O sea, ahí es el punto donde decimos No es tan perfecta O no es tan... No, pues hay que considerar a cada quien ¿No? Porque igual un extranjero nos puede decir Para mí los precios son bajísimos Porque sabemos que ellos ganan Pues en dólares o en euros ¿No? Y para ellos los precios son realmente bajos Pero si nosotros ganamos en pesos Pues sí, el incremento es un poco más Y es ahí la diferencia Entre qué es bueno para mí Y lo mismo que yo considero bueno No es para ti Para que lo analicemos Y lo veamos desde nuestro punto de vista Como el tema de la seguridad, ¿no? Podemos llegar a pensar Que la ciudad es muy segura Porque todo el gobierno Se ha encargado de decirnos Y la publicidad De que Mérida es una ciudad muy segura Sin embargo, pues se han incrementado Mucho el tema de los asaltos O de los enfrentamientos Entre gente que llega a tener algún conflicto Y se ven involucrados con arma O con un arma blanca O un arma de fuego, ¿no? Entonces esto pues también ha aumentado La idea de que Mérida no es tan segura Y hace que mucha gente dude Y diga, pues es que no es tan segura Y nos lo pregunte Mérida es tan perfecta como dicen Y la respuesta es que es en comparación A la ciudad A nuestra ciudad Y a la zona en la que nosotros vivíamos Sí, es mucho más segura Que la zona donde nosotros vivíamos Más tranquila Y nos sentimos muy bien Pero a lo mejor Si tú le preguntas eso A una persona que no sé Que viene de Canadá Donde hay muchísima seguridad Y los eventos que les comenté Son muchísimo más aislados Pues te va a comentar que no, ¿no? Que él sí ha llegado a ver Algunas situaciones Que pues le preocupan Y hace a lo mejor Que él tenga cierto tipo de cuidado Pero depende mucho Del punto de vista Y también luego Tenemos que entender Que hay veces Que las cosas van a ocurrir Y pues nada más Hay que tener cuidado, ¿no? Siempre estar alerta Y siempre cuidar Los unos de los otros Para tratar de evitar Este tipo de situaciones Otro factor también Súper importante Que yo creo que es Importante a considerar O que nos lo preguntan mucho Es tan perfecta Con todo y huracanes Y la verdad es que nosotros Desde el año de cacho Que llevamos aquí Nosotros nos hemos encontrado Con pues Tormentas tropicales, ¿no? Y huracanes Ya nos tocó también Huracanes Y pues la verdad Les podemos decir Que al principio Estábamos espantados, ¿no? Al principio también Lo dudamos Porque es algo Que nosotros no vivimos Regularmente en nuestra ciudad, ¿no? Porque pasa eso Tú lo comparas Con lo que ya conoces Y al compararlo Con lo que nosotros Habíamos vivido en la ciudad Pues no tenía como Mucha comparación, ¿no? Y no se llegó a espantar Y sabemos que es algo Que a mucha gente Le espanta Las lluvias Las inundaciones, ¿no? Que nada más hay que Como les digo Tener cuidado Preguntar Cómo es que la demás Gente se resguarda Seguir las medidas De seguridad Que te indica Protección civil En el momento Que está pasando El evento Y pues Encomendarse Como nosotros Siempre lo decimos Adiós, ¿no? Y creer que todo Va a estar bien Tener fe Y seguir las medidas Nada más Y pues eso Sería como El último punto Y pues Volver a comentarles Y volver a reafirmarles Lo que les digo O sea Para nosotros Mérida Si es tan perfecta Como dicen Mérida A nosotros Nos ha dado mucho Estamos muy agradecidos Con la ciudad Con la gente Con los vecinos Nos sentimos muy bien Como les he dicho Hay veces que pues Es difícil Porque es un cambio Para nosotros Es un cambio Totalmente Absoluto Desde la comida El acento Y todas las situaciones Que hemos vivido aquí Y pues todo esto Nos lleva a la conclusión De la importancia De la adaptación Que hay que adaptarnos Porque también Ahí en redes sociales Hemos visto videos De gente Que luego sube Su contenido Y comenta Que pues no está Muy de acuerdo Con muchas cosas Que pasan en Mérida Pero es importante Adaptarnos Y es importante Entender al lugar Al que venimos Y respetar Su cultura Respetar Sus tradiciones Y sobre todo Acatarlas Acatar las reglas Y sumarte A la comunidad Activamente Contribuyendo De la mejor manera Posible Sin criticar Y sin insultar Y pues si mis canales También decirles Que en todo este proceso Que nosotros hemos llevado Aquí lo compartimos Y pudiera parecer fácil Pero realmente También nosotros Llegamos a batallar Llegamos a sufrir Bastante Los primeros meses De adaptación Pues hubo Hubieron algunas situaciones Algunas circunstancias Que nos hicieron Sufrir Un poco La verdad es que Es adaptación Y sobre todo Perseverancia Porque al final de cuentas Sabes que Lo que es bueno Lo que va a ser bueno Para tu vida Pues no se consigue Tan fácil Así que también Dentro de todo esto Está que Que a lo mejor Llegando Vas a sufrir Vas a batallar Un poco En algunas cosas Pero pues Todo va a ser para bien No verlo como que Ah pues Entonces yo no quiero Porque se va a batallar No simplemente eso No este Entenderlo Y tratar de adaptarse No porque Porque también La clave de nosotros Ha sido En gran parte La adaptación Que hemos tenido aquí Hemos En todos los aspectos No Hemos adaptado Nos hemos adaptado A varias situaciones Para que nuestra estancia Aquí pues Sea de lo mejor Y la estemos disfrutando Como ahorita Lo estamos haciendo Y pues nada más Me quedaría Agradecerles Y pedirles Que se suscriban Que dejen su comentario Es muy importante Para compartir Para aprender Los unos de los otros Y dejar su like Que es gratis Que no les cuesta nada Y que a nosotros Pues nos hace saber Si en verdad Les interesa O les agrada El contenido Que estamos haciendo Pues muchísimas gracias Bueno entonces Nos despedimos Mis canales Gracias a todos Por el apoyo Gracias por ver siempre Los videos Y pues aquí nos vamos A estar viendo La siguiente con otro video Ya saben que los queremos Un chingo Y nos vemos en la siguiente Bye